Luego de las reiteradas denuncias en contra de los trabajos de recuperación de playas que realiza el Hotel Mayacobá, por evidencias de impacto ambiental en una zona de reproducción y de corales, el regidor Gustavo Maldonado, presidente de la Comisión de Ecología y Turismo en el municipio de Solidaridad, informó que hasta el momento no había acudido al lugar para corroborar estas denuncias, pero que en breve tocará las puertas del Mayacobá para ver qué está pasando. No, no he tenido la oportunidad de tocar la puerta con Mayacobá, lo voy a hacer, solicitando respetuosamente un acercamiento, simple y sencillamente porque nos interesa conocer qué es lo que está sucediendo ahí. El funcionario comentó que aunque no está en las manos de las autoridades municipales el sancionar, acción que le corresponde a la Profepa, sí buscarán que los representantes de los sectores interesados tengan una reunión con representantes del centro de hospedaje para exponer sus argumentos. Yo estoy haciendo una propuesta de acercamiento y crear un vínculo de comunicación entre el sector ambiental preocupado por el cuidado de los recursos naturales y los promoventes hoy de los desarrollos, que aunque sí someten sus proyectos a procesos de autorización en materia de impacto ambiental con el gobierno federal, necesitan conocer cuáles son las preocupaciones y cuál es la inquietud que tiene el sector local, las personas que día a día viven, por ejemplo, los prestadores de servicios acuáticos, las cooperativas de pescadores que tienen experiencias de entre 15, 20 y 30 años de estar trabajando todos los días en la playa. El regidor comentó que será antes de que termine este mes cuando se dé este acercamiento con el Mayacobá ante las diversas denuncias del sector ambientalista y de los hombres que trabajan en el mar. Para Notivision, Luis García.